El kit de belleza tiene todo lo necesario para tu sesión de belleza. Contiene limpiadora facial 4 en 1 Edge Minimize 3D para piel combinada a grasa. Crema facial para el día FPS 30 Edge Minimize 3D para piel combinada a grasa. Sistema para microesfoliación plus TimeWise. Maquillaje líquido acabado mate TimeWise. Un labial. Loción desmaquillante de ojos libre de aceite. Y un estuche de fragancias con 5 muestras. También encontrarás espejos, bandejas, aplicadores y toallas desechables para la sesión. Además tendrás 5 materiales impresos que te ayudarán muchísimo en tu sesión. La carpeta te brindará un guión a seguir para llevar a cabo tu sesión de belleza y verte como un experto en el tema. El perfil del cliente. Las invitadas lo llenarán para que puedas ofrecerle los mejores productos de acuerdo a sus necesidades y tipo de piel. El folleto Daluk. Donde tus clientes podrán ver todos los productos que Mary Kay y tú tienen para ellas. El folleto de iniciación. Con él puedes presentarle a tus clientas la opción de comenzar su negocio independiente a través de la oportunidad Mary Kay. Y la revista comienza algo hermoso donde encontrarás toda la asesoría que necesitas para empezar. Todo el kit de belleza llega en un bolso hermosísimo creado por la diseñadora brasileña Lolita. Exclusivo para Mary Kay. Es el toque final que necesitas para llevar tu negocio a todas partes. Gracias. Gracias. Gracias.